Hola, ¿cómo están? Yo soy la chef Linda Cherem y estoy muy contenta de estar con ustedes en esta transmisión en VIP. Hoy vamos a cocinar un pastel hojaldrado de carne y queso. No saben qué delicia. Y es que si te gustan las recetas con hojaldre, este rollo te va a encantar, pues su sabor y textura cremosa son perfectos. Es un platillo delicioso que va a estar listo en tan solo 40 minutos. Para mí, lo más importante al preparar una receta es elegir los ingredientes de la más alta calidad. Por eso elegí queso manchego caperucito. Ahora, en prácticas rebanadas, está elaborado 100% con leche de vaca, con cuidadosos procesos tradicionales y además artesanales. Es sin duda el queso premium del sector. Ahora sí, empecemos con nuestro rollo. Lo primero que tenemos que hacer es colocar un sartén amplio en el fuego. Necesitamos que esté bien calientito porque aquí vamos a dorar el tocín. Escuchen este sonidito del sartén. Es increíble. A mí me fascina porque me indica que ya hay suficiente calor en el sartén. Cuando vemos que empieza a liberar todo ese aceitito tan rico, es momento de separar nuestro tocino. Así vamos a evitar que se queme. También pueden utilizar un colador. Tengo uno por aquí abajo. Y simple y sencillamente lo vamos a colocar aquí. Lo que yo necesito es tener todo este saborcito que ya les había contado. Aquí mismo voy a saltear mis vegetales. Entonces voy a tratar de quedarme con todo el aceitito. Y si ustedes llegan a ver que cuando estén salteando los vegetales necesitan un poco de aceite vegetal, le agregan un poquito más. Pero yo creo que idealmente con el puro sabor y la grasita que se desprendió del tocino va a ser suficiente. Pues ya estoy terminando de sacar aquí todo mi tocino. Lo voy a reservar que quede de un lado. Yo creo que tengo suficiente grasita del tocino. No voy a ocupar mi aceite, así que simplemente lo voy a quitar. Y muy bien, vamos a empezar a dorar nuestras cebollitas. No saben el saborzazo que va a tener esto. Miren nada más. Necesitamos que estén las cebollitas dorándose uno o dos minutitos. Y cuando ustedes vean que la cebolla empieza a hacerse transparente, es cuando ya pueden agregar el resto de las verduras. Yo, por ejemplo, voy a iniciar con mis verduras que son más duras, como las zanahorias. Estas necesito que se cocinen y tardan un poquito más de tiempo. Y lo voy a mezclar ligeramente, que vaya agarrando sabor. Conforme se va cocinando la zanahoria, va agarrando un saborcito dulce, que sabe increíble con la grasita del tocino. Entonces hay que darle su tiempo, un par de minutos, que tome tantito color y no quieres que se haga tan cocido que parezca puré. Es simplemente una salteadita, que tome un poquito de color, que se ablande. Y cuando tú ves que tu zanahoria está tomando color, entonces vamos a agregar nuestro apio. Y simplemente integramos todos nuestros vegetales. Siempre vamos a empezar por los vegetales más duros y vamos a seguir con los vegetales más blanditos. Y esperamos un par de minutos más. Híjole, ya la cocina huele súper bien. Voy a agregar mi ajo. Lo voy a agregar en este momento, precisamente porque como ya tengo verduras, no quiero que se queme, lo pongo por aquí, dejo que tome un poquito de sabor. Inmediatamente después voy a agregar mis jitomates. Ahora sí, voy a cocinar todas las verduras, que todo se empape de sabor, de textura, y lo voy a dejar cocinando un par de minutos más. Ahora sí, pasamos nuestros vegetales al bowl. Ahora sí, ya tengo mi mezcla de verduras perfecta y lo que voy a hacer es agregar mi tocino. Lo voy a mezclar muy bien y lo voy a dejar enfriar. Aquí les va otro tip padrísimo. Es, si tienen mucha prisa, extiéndanlo en una charola y lo meten 5 minutos al congelador para que sea mucho más rápido. Ahora sí, ya que los tienen en el bowl y los dejaron enfriar un ratito, es muy, muy importante que se acuerden de que los vegetales tienen que estar fríos. Si no, al integrarlos con la carne, se va a calentar todo y va a perder la textura que necesitamos. Entonces, vamos a integrar todo lo que tenemos aquí con la mezcla de carne molida de res y las verduras. Voy a tomar por aquí mis ingredientes y un bowl que tengo aquí abajito. y voy a tomar mis ingredientes. Ya tenía aquí todo esto preparado. Qué rico se vea, ¿a poco no? Entonces, el siguiente paso es mezclar nuestra carne de res con las verduras frías y con el tocino. Colocamos nuestras verduras y empezamos a mezclar. Vean, nada más, qué colores, cómo se ve de rico. Cuando tengan bien integrada la verdura con la carne, es momento de empezar con el resto de los ingredientes que sería nuestro siguiente paso. Yo les recomiendo que tengan siempre todo pesadito y a la mano para que sea mucho más fácil de hacer las recetas. Ya que está bien integrada la carne con los vegetales, entonces ahora sí podemos colocar el resto de nuestros ingredientes. Y vamos a empezar por el huevo. Lo ponemos así poco a poco y con calmita. Ahora voy a agregar el pan molido. También voy a colocar el tomillo. El orégano. El perejil delicioso. La nuez pecana. Los arándanos que le van a dar una acidez riquísima. Y por último, sal y pimienta al gusto. Yo les aconsejo que se vayan leves con la sal, pero sin miedo. Que le pongan bien para que todo tenga sabor. Y cuando ya lo tienen todo aquí, comenzamos a mezclar. Necesitamos que todos los ingredientes queden perfectamente integrados para obtener una consistencia manejable. Voy a colocar esto tantito por acá porque necesito hacer canchita para estirar nuestro calder. Es súper importante precalentar el horno a 200 grados. Yo ya lo tengo listo. Y ahora sí, manos a la masa. Voy a traer mi hojaldre para acá. Tengo por aquí mi mesita que está bien limpia. Tengo harina para estirar y mi masa de hojaldre. Y necesito colocar un poco de harina en la base. Siempre coloquen harina cuando vayan a estirar. Voy a colocar aquí al centro mi hojaldre. Es bien importante recordar que el hojaldre está elaborado a base de mantequilla, por lo que hay que trabajarlo lo más rápido posible para que no pierda su consistencia. Vamos a extenderlo colocando un poco de harina sobre él. Y hay que tratar de formar un rectángulo lo más parejito posible. El chiste es que lleguemos más o menos a unos 3 milímetros de grosor. Un truquito es siempre tener la masa en el refrigerador antes de extenderla. Lo que vamos a hacer aquí es colocar nuestro queso manchego rebanado caperucita sobre el hojaldre. Y sobre este mismo vamos a colocar nuestra mezcla de carne. ¡Qué antojo! Se ve delicioso. Creo que va a quedar increíble. Y bueno, ya lo tenemos aquí sobre nuestro hojaldre. Aquí mismo vamos a colocar nuestra carne de forma cilíndrica. Lo vamos a aplanar un poquito con las manos. Ayúdense de una cuchara. Pero con las manos, ya saben que es su mejor utensilio, vamos haciendo nuestro rollito de carne. Y ya está. Vamos a hacer una cuchara. Vamos a hacer una cuchara. Y ya está. Vamos a hacer una cuchara. Lo vamos a cubrir toda la superficie de nuestro rollo con queso manchego rebanado caperucita. El chiste es que lo acomodemos absolutamente cubriendo toda la superficie y que sean como rebanadas así como rombitos. Hasta que se cubra por completo. Y ya que está perfectamente cubierto nuestro rollo, vamos a hacer cuatro cortes. Necesitamos ayudarnos de un cuchillito. Los cortes van a ser diagonales para que quede como a manera de sobre. Para que sea mucho más fácil cerrar y envolver nuestro rollo. Primero vamos a empezar por la parte más pequeñita de nuestro hojaldre. De afuera hacia adentro. Tomamos las esquinas hasta cerrarlo de las orillas. Una forma de garantizar que todo quede adentro del hojaldre es sellándolo con huevo, barnizando las orillitas con ayuda de una brocha. Así que lo que voy a hacer es lo pintamos un poquitín por todos lados. Y así estamos asegurándonos de que todo queda delicioso y adentro del hojaldre. Podemos ayudarnos levantando la esquinita para que se pegue súper bien. Aquí también. Y además el huevo ayuda a que tome un color doradito maravilloso. Si sienten que les sobró mucha masa en las orillas, ustedes pueden recortárselas para que tengan un rollo más uniforme. Yo lo voy a cortar también. De esta forma. Así no me va a sobrar hojaldre a la hora de enrollar. Voy a colocar un poquito más de huevo por aquí para que todo pegue súper súper bien. Así nada más. Y es bastante sencillo. Entonces ni se me preocupen. Simplemente lo que voy a hacer es cerrarlo de un lado, tratando de que quede bien apretadito para que no se nos vaya a abrir. Acuérdense que el hojaldre en el calor es esponja. Es ese choque de calor el que hace que el hojaldre se levante. Entonces lo cerramos súper bien. Y necesitamos tener una charola previamente engrasada. Esta es la que vamos a meter al horno. Yo tengo por aquí mi charolita previamente engrasada. Te recomiendo que a la hora de pasarlo de la mesa a la charola lo voltees para que quede la parte lisa hacia arriba. No tengas miedo. Mete tus manos así y simplemente lo vas a girar a la hora de colocarlo. De esta forma. Igual y en diagonal para que no vaya a perder la forma en el horno. Quede súper lindo. Y bien parejito. Lo vamos a llevar a refrigeración por lo menos 15 minutos. Esto nos va a ayudar a que todo se mantenga en su lugar. Ahora vamos a hacer la decoración de nuestro rollo. Y para esto necesitamos hacer otro rectángulo más o menos del mismo largo como hicimos el platillo anterior. Lo que vamos a hacer es extendemos nuestro jaldre. Misma historia. Traten cuando están usando jaldre que quede bien enharinado por todas partes para que sea fácil de trabajar y no se nos pegue ni en el palito de amasar, ni en el rodillo, ni en la mesa. Y extiendan de manera pareja. Si voy a hacer dos para arriba, voy a hacer dos para abajo. De tal forma que me quede un espesor de 3 milímetros. Para hacer la decoración de este hojaldre lo que necesitamos es tomar una cuchara o un cuchillito y vamos a cortar unos huequitos de no más de un centímetro. De esta forma vertical, dándoles una separación. Esto lo que va a hacer es que cuando lo metamos al horno se abra a manera de red y quede una decoración padrísima. Oigan, cuéntenos desde dónde nos ven. Y es que si tienen dudas o comentarios escríbanos. El equipo de Kigo y Limón estará aquí ayudándonos a responderles hoy en vivo. Estamos transmitiendo desde nuestra Masterclass el Pastelo Jaldrado de Carne y Queso o Rollo de Carne y Queso Manchego Caperucita. En el que les compartimos el paso a paso de la receta ideal para darle lo mejor a tu familia. Mi parte favorita es la de la decoración. Ahora es momento de sacar nuestro rollo de refrigeración. Recuerda que entre más frío esté el hojaldre, mejores capas formará. Vamos a barnizarlo todo con huevo y lo vamos a cubrir con nuestro hojaldre que le hicimos los huequitos para que haya un contraste con la parte inferior y se va a ver precioso. Voy a traer mi hojaldre. Ya lo tengo por aquí. Simplemente lo barnizamos con el huevo. Por todas partes el huevo va a hacer que se vea brilloso y crujiente. Y además, lo que les platicaba del refrigerador y del hojaldre es que como es una pasta de mantequilla, al contacto del frío con calor, la mantequilla busca cómo salir de la harina, busca cómo liberarse del hojaldre y eso hace que esponje en el horno. Cuando ya lo tenemos barnizado por completo, es momento de cubrirlo con nuestro hojaldre perforado. Vean. De esta forma. Y le voy a quitar el excedente de hojaldre. Vamos a pegarlo súper bien por todas partes. Primero lo voy a pegar muy, muy bien hasta la orilla para evitar que se desprenda nuestra malla tan bonita. Aquí podrían ustedes también hacer unas hojitas, unos circulitos, algo para darle como más toque decorativo a nuestro platillo. O simplemente dejarlo con este acabado que se me hace precioso. Lo único que hay que hacer es barnizarlo nuevamente para que, como les expliqué, quede doradito por todas partes. Bien pegadito vamos a cortarle todo el excedente de masa. Y simplemente lo vamos a volver a barnizar con huevo. Recuerden que ya tenemos nuestro horno precalentado. Entonces va a haber un choque de temperaturas. Y eso es lo que le va a dar el crujiente a nuestro rollo. La temperatura para hornearlo es 200 grados centígrados por 35 minutos. Cuando ya tenemos bien barnizado nuestro rollo por todas partes, lo vamos a volver a llevar a refrigeración por 10 minutos para que esté súper frío y haya este choque de calor. Necesitamos que nuestro horno esté a 200 grados y lo vamos a hornear por 35 minutos. Así de práctica y sencilla es nuestra receta del día. Vean qué bonito me quedó. Además le agregué unas hojitas de hojaldre para que se viera precioso. Yo tenía ya preparada una rica ensalada para acompañarlo. Se ve impresionante. Lo voy a cortar para que vean qué bonito se ve. ¡Ay qué rico! Ahora sí ya nada más corta y sirve. Vean qué rico va a quedar. Mmm, qué rico. Comparte este video, déjanos tus comentarios aquí abajo y lo más importante, prepara este delicioso pastel hojaldrado de carne y queso manchego rebanado caperucita para ganar una increíble batería de cocina de alta gama. Solo comparte tu foto aquí abajo en los comentarios y la mejor receta ganará. Yo soy la chef Linda Cheren y me dio mucho gusto cocinar con ustedes el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!